Hay una serie de claves que a mí me gustaría que supieras, que a mí me han ido bastante bien. La primera es la mentalidad, es tener mentalidad siempre ganadora y esa mentalidad, para que tu mentalidad sea ganadora en los tiempos que corren y no te dejes llevar por lo tóxico, se basa en cuatro reinos. El primero es el reino mental, que es la realidad que tenemos, son esas creencias, esos valores, lo que tenemos realmente. El segundo reino es el emocional y en el reino emocional están las emociones, están los sentimientos y hay que gestionar esas poderosas emociones como la gratitud, el amor, la conexión, el perdón, para ser una persona íntegra. El reino número tres, que a mí me ayudó realmente a cambiar, es el físico, por supuesto. Tienes que tener salud y la parte física que esté sana y óptima. Ahí la alimentación, el hacer deporte, todo esto al final se conecta una cosa con la otra. Todos los grandes líderes también hacen muchísimo deporte y se levantan temprano y mantienen el estado, porque si no funciona el físico, luego la mente tampoco va a rendir. Y el reino número cuatro es el alma y esto es súper importante, es la más profunda, es conectar con lo espiritual. El segundo código importante que a mí me ha hecho crecer en la música durante tanto tiempo es amar lo desconocido. Yo siempre he tratado de hacer cosas diferentes y eso tiene un riesgo porque es lo que nadie hace, pero destaca. Por eso ahora que el 90% de la industria está paralizada porque no sabe por dónde tirar, está bloqueada y por eso muchos de vosotros estáis aquí, es un gran momento para dar un paso hacia adelante. Y cuando deis ese paso hacia adelante vais a destacar, vais a ser diferentes. Luego os explicaré el tema de las estrategias de los océanos. Otro código es entender a Mr. Alien, hablaré de Mr. Alien. Mr. Alien es el miedo, el miedo que aparece cada vez que tomamos una decisión. Ojito, que antes te hablé de los sabios, ¿vale? Los sabios, esas decisiones que tomamos con las señales que nos da el cuerpo. Pero en la razón aparece Mr. Alien, el miedo cada vez que va a tomar una decisión es no tengo dinero, no tengo tiempo, yo no soy capaz de hacer esto o tú no eres la persona ideal, etcétera, etcétera. Y Mr. Alien lo que quiere es que te arrincones, que no des nunca un paso hacia adelante, que no evoluciones y que, a fin de cuentas, seas arrastrada, arrastrado, por lo que está pasando, ¿vale? Otro código, el último, es invertir en conocimiento. Lo llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo porque pensamos que con lo que sabemos vamos a estar toda la vida viviendo y esto va a una velocidad tan bestial que es sumamente complicado. Por lo tanto, la clave y lo que tampoco hace el 90% es invertir constantemente en conocimiento y es invertir en, bueno, pues en ponerte en manos de los mejores que te marquen unas pautas porque mucha gente se lleva años en averiguar, en mi caso, ¿no? Pues invierto muchísimo dinero en formación para luego a mis alumnos, en este caso, a la gente que apuesta por mis programas, darle las estrategias bien masticadas y que no tenga que pasar lo que yo en este caso, ¿no? Y esto es importante. Así que ahora me gustaría que me dijeras qué vas a hacer.